Hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Sin Filtro. Qué bueno estar con ustedes. Como siempre pueden comentar, nosotros estamos leyéndolos en Facebook y en todos lados. Hoy tenemos un invitado, me parece un capo, ya venimos charlando. Así que se los presento, él es Facu Espinosa. Yo siempre aplaudo sola, pero como que aplaudo, ¿viste? Te aplaudamos juntos, sí, si no. ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho, qué bueno tenerte por acá. Estamos charlando recién, me gusta empezar por ahí. Vos empezaste muy chiquito a trabajar. Sí, a los 9. Y hablamos recién un poco, empezamos a charlar de que preferís estudiar del celular, ¿no? Sí. Los guiones. Sí, hoy día sí. Porque de chiquito te presionaba un poco el tema de que te quedas asociado con el guión impreso. Y sí, me di cuenta con los años que, bueno, en un momento no tenía el celu con internet, así que no sabía eso. Sí. Ya existía, pero yo no lo tenía. Sí. Y estudiaba en el papel y hoy día que lo hago desde el celular me di cuenta que me resulta mucho más llevadero, más fácil. Hiciste hincapié sobre hace poco que tengo celular con internet. No sé, era un año. Dale, no te lo creo. Un año y medio. ¿Estás jodiendo? Se ve que, no, tendría internet. Pero no lo usabas. Algún celular, no lo han usado. ¿Por qué? Es raro, o sea, reconocer que es raro, me estoy sorprendiendo yo. No sé, no estoy acostumbrado. ¿No te divierte? No tengo Facebook. ¿O no te interesa? No sé, a veces me interesan algunas cosas y las miro, pero no lo tengo incorporado a mi vida. ¿Redes sociales? Tengo Instagram, pero lo uso poco y nada, básicamente. ¿No le encontrás? Voy posteando algunas cositas, no sé, de mi banda, del programa, por supuesto, pero no demasiado. Y cuando ves que muchos le encuentran una beta comercial, digo, archivos, mil cosas, y también mismo para comunicar lo que uno hace, que capaz si tenés muchísimos seguidores porque subís mucho contenido te sirve, ¿no te interesa por ahí desde ese lado tampoco? No, está fantástico. Lo que pasa es que hay que aprenderlo, primero que nada, saber desarrollarlo, hacerlo con naturalidad, yo no lo digo desde un lugar de crítica ni nada, sino desde que yo no tengo la naturalidad ni el interés suficiente como para darle más bolilla y desarrollarlo, nada más, o sea, pero bueno, no sé, no creo que lo tenga. ¿Y tampoco te interesa decir, che, loco, le voy a poner las pilas a mi Instagram? No. No sé qué sería. ¿En qué consiste? No sé qué consiste la tarea. ¿No sé que mucha gente, me incluyo, que generamos contenido para eso? Tipo, puede estar una hora o más grabando un video editando para Instagram. Es que sí, pero escúchame, yo ya tengo casi 40 años, es lo que va ahora, es lo que corresponde, es lo que hay que hacer y el medio lo pide, o sea, listo, no hay nada para pensar, hay que hacerlo. Pero bueno, no pinta. Te pregunto, empezaste muy pibito, hablábamos recién de eso. ¿A qué edad y en dónde? A los 9 en Clave de Sol. ¿Cómo es que quedás ahí? Acá en Canal 13. ¿Cómo es que te pinta actuar, que llegás? No, no, de casualidad yo jugaba al fútbol, la hermanita de un compañero hacía publicidad, le dice a mi mamá, qué lindo el nene con los rulos, llévalo, a una representante, una representante de niños de esa época, y me mandó un casting, vine acá a un casting. ¿Y vos dijiste? Sin saber por qué, nada, y leía bien, leía a primera vista, yo a los 9 leía muy bien. Eso capaz se destaca, uno no sabe, pero capaz a los pibitos de los 9 les cuesta un poco. Claro, yo tenía comprensión de texto, digamos, y bueno, la persona que me eligió en ese momento, que era un productor muy grosso de acá, se dio cuenta de eso y me tomaron entre 400 pibes. ¿Y en qué momento dijiste, estoy actuando, estoy trabajando, digo, ¿en qué momento caes en la cuenta de que estás trabajando de algo tan chico, si te gusta o si no te gusta? Digo, ¿hay un momento en el que uno toma conciencia de eso? No, de chico no, obviamente, y lo haces, y vas aprendiendo, divirtiéndote por momentos, por otros momentos padeciendo, porque sos un niño y no tenés, no pudiste elegirlo 100% vos, se dio y punto, salvo que el chico diga, quiero, yo quiero hacerlo. Que pasa a veces, pero... Pero no era mi caso, yo, fue como de casualidad, entonces bueno, toda mi vida, y terminé trabajando toda mi vida de esto, y más de grande. Y un poco agradece a esos que te hayan mandado así, sin que lo elijas. Sí, por supuesto, sí, ¿cómo no lo vas a agradecer? Es un trabajo único, a comparación de cualquier laburo, digamos, me crié haciendo eso, me gusta, es mi oficio, y realmente me gusta mucho hacerlo, así que... Pregunto, supongo que en cada familia va a ser distinto, me da curiosidad, vos sos chico, trabajás, un día te abren el chanchito de toda la plata que guardaste y te compras juguetes, o algunos aportan en su familia, ¿cómo es eso cuando los niños chiquitos? No, en mi casa no estaba como diferenciado, así, esto es lo tuyo, bueno, estaba lo de todos juntos. Hace un tiempo, decime si me equivoco, y si tuviste un parate de televisión, ¿es así? ¿Cuánto tiempo más o menos? Y no sé, como 7 años. Una bocha. Una bocha. ¿Fue una elección? O fue, viste, que se va dando acá, a mí me reinteresa el tema, porque vienen muchos actores y hablamos del tema de mil temas, ¿no? Para mí esto me dio una sesión de psicología, porque hablamos un poco a veces de la inseguridad que tiene esta profesión de que hoy tenés laburo, termina la ficción, y te quedás ahí un tiempo. ¿Tuvo que ver un poco con eso? ¿Tuvo que ver con una elección tuya? ¿De decir, banco, un tiempo, hacer otra cosa? No, tuvo que ver con lo que me preguntaste antes, o sea, ¿lo elegiste o no lo elegiste? ¿En qué momento tomaste la decisión de tener esta profesión? Sí. Entonces, en un momento me di cuenta que no la había tomado nunca, y que seguir, y seguir, y seguir, y seguir. ¿Por qué? Pará, ¿qué estoy haciendo? Y dije, bueno, nunca estuve sin trabajar de esto, un minuto. Y de una forma torpe o como pude, me alejé un tiempo y lo hice, qué sé yo, me alejé un tiempo y listo. Ahora quise volver después, obviamente. Obvio, pero está bueno también, onda, como bien decías, al principio no lo pudiste elegir, paraste y lo elegiste. Entonces está bueno sentir que el camino que estás caminando lo elegiste y no es lo que a donde se te empujó, por decir algo. No, no, por supuesto, sí, sí. O sea, si no hubiera sentido que realmente, hoy día que volví a trabajar en tira y volví a hacer mi trabajo, me di cuenta que me encanta y lo disfruto como nunca lo había disfrutado antes. O sea, hoy día sí lo disfruto, de verdad, ir a trabajar. ¿Y en esos siete años qué hiciste? ¿Qué fue de Facu? De todo, tuve una sala de ensayo, hice de todo un poco. Hice mucho con la música, he hecho videoclips para bandas, he estado en la radio, qué sé yo, un poquito de todo. ¿Y la música vos? ¿Tenés una banda? Tengo una banda de rock. ¿Qué rock? Es el tipo de rock pesadito. Tipo... Sí, sí, power, riff. Ok. ¿Y qué haces? ¿Tocás? ¿Cantás? Toco la guitarra y canto. ¿En inglés? No, en castellano. Ay, qué bueno. Pues yo asocio esto como cuando canta en... No, y hacer un poco así rock pesado en castellano es un poco más difícil que en inglés. Claro, hay un desafío ahí, ¿no? Como que la gente asocia más... Y con las letras es más difícil escribir las letras, capaz. ¿Son de amor? ¿Se puede cantar de amor y que sea... Yo te amo. ¿Se puede? Se puede, sí, se puede. No, pero no lo sé. ¿De qué son tus letras? Ah, muchas... No sé, es como... Las letras de rock pesado tienen que ver un poco con de crítica social, de cosas que salen del inconsciente, frases más a nivel inconsciente. No es tanto de... Tan cotidiano, capaz. Pero puede haber de amor, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Te desafío a que hagas una canción de amor de rock pesado? Y creo que tengo, debo tener, pero... ¿Las escribís vos o las letras? En su mayoría, las letras de la banda las escribo vos. ¿De dónde pasa que de repente pensás en algo y vas y decís rápido escribir esto o decís, me siento escribir y como que llevas a la idea? No, antes tocaba la guitarra todo el día, estaba todo el día con la guitarra encima y escribiendo y componiendo, pero no, hoy día no. Hoy día estoy dedicado a mi familia, a mis hijas. Ah, ¿tienes hijas? Tengo dos nenes. Yo tipo, me quedó tu imagen de vos, niño, ¿entendés? Tipo, el adolescente, el joven. Claro, chau, ese es un señor adulto. Claro, chiste. No, no. Adulto. Sí, no, no, uno va envejeciendo. ¿Hijas tenés cuánto? Tengo dos nenas, una de ocho, otra de dos. Y estoy muy enganchado con ellas y con la familia y estoy más dedicado a eso, no estoy todo el día pensando en escribir ni nada. Así que, tranquilo. ¿Te miran en la tele? Sí, me miran. ¿Se comen un flash o un toque? Y me imagino que, claro que sí, que seguro. La de dos, no entiende nada. No entiende nada, papá, debe decir. Sí, encima habla bastante todo y mira la pantalla y te mira que te estás comiendo al lado. No entiendo, en dos lugares. ¿Hay algún personaje que hayas hecho que te haya gustado más o que te haya sentido más identificado o que te haya quedado guardado para siempre? De tira, de coco, de Son Amores. Fue como muy... Qué loco que pasa el tiempo y que la gente se quede tanto con una novela, ¿no? Se acuerdan un montón de Son Amores. Sí, muchísimo. Y de coco y en la calle te pasan, pasaron no sé cuántos años ya y, coco, y te gritan. Está bueno porque es quizás un público distinto al de, o no, al de Mi Hermano es un Clonca. Pasan más chicas, las más chicas no te conocen de Son Amores. No, claro, no, no, claro, claro. No, no, no hay chicos que no te conocen. Directamente. Ya no, toda una generación que no, que ya no te conocen. De otra onda. Te pregunto, vos sos amigo de Nico Cabred, yo pensé que eran de la tele, amigos. No, somos de... De la vida, hashtag de la vida, que es tan amplio el de la vida. ¿De dónde se conocen? Del barrio, hicimos la escuela juntos, en Liniers. Así que, bueno, nos conocemos de toda la vida. ¿Y es casualidad que hayan terminado trabajando juntos? ¿O hay algo? O sea, o es casualidad total. No, no, empezamos a la misma vez. Él fue a la misma representante que yo. Ah, o sea, jugaban al fútbol también con Nico. Él jugaba en un club del barrio, yo jugaba en otro, en Villaluro. Ah. Él jugaba en Juventud de Liniers. Pero bueno, íbamos a la escuela juntos, así que, nada, siempre estuvimos. O sea, que vivieron un poco juntos esto de empezar de chicos. Sí, sí. Sí, sí, yo laburaba, él arrancó en Flavia, creo, yo laburaba en Clave Sol y después en otra tira que también iba para Miami, yo laburaba, actuaba ahí. Así que, sí, sí, arrancamos juntos. Hablamos recién, el tema de las letras, de los guiones. A mí me da mucha curiosidad, ¿cómo es la dinámica? Digo, ¿la lees el día anterior, la lees un ratito antes, la lees a la mañana? Un rato a la noche, el día anterior, yo en mi caso, chequeo todo, miro. ¿La tenés buena memoria? O sea, para ser actor hay que tener buena memoria. Yo creo que sí. O sea, no, si no la tenés vas a tener que estudiar un montón. De pasar horas. Yo tengo, hay muchos actores que es a primera vista. Tak, lo agarran. Sobre todo cuando estira, así de todos los días y que buscase la improvisación también y que salga alguna ocurrencia. Entonces. ¿Hay aceptación a esas cosas que uno propone? ¿Hay lugar a proponer? A veces sí, a veces no. Yo creo que esto es una convención ya. Como una cuerda. No creo que haya nadie controlando. Uy, no dijo exactamente lo que estaba. No, eso no creo que exista más. Quedó medio viejo el atarse. No, no, salvo que haya contado una historia así como muy puntillosa y tenés que hacer este movimiento. Pero a nivel tira, no, creo que suma, suma la ocurrencia. Siempre. Así que no, eso es bienvenido y súper natural. ¿Te pasó alguna vez algún personaje o alguna escena que te haya costado? Tipo un personaje con el que no te encontrabas. Sí, seguro, sí. Pasa. 3 mil millones de veces. Sí, sí, que no te terminás de meter en la situación. Puede ser por varios factores, no solamente por el personaje. Capaz que cedía en el rodaje, no cedió, vos viniste con el izquierdo. Sí. Y no te metiste en la escena y hay que remarla. Cuando es así hay que remarla. No estás metido y sentís que no está saliendo bien y en vez de dejarte que todo fluya, no estás pudiendo que no fluya. Y si no fluye vas a tener que remar. Claro, no queda otra. Tienes que remar. Y pasa que capaz uno carga con el peso del equipo, en el sentido de que vos sabés que hay chabones que están grabando de las 7 de la mañana y decís, yo no estoy pudiendo encontrar. Digo, ¿pasa eso de la responsabilidad del grupo, digamos, de saber que todos juntos y que cada pieza es importante para que eso salga? Sí, sí, claro que pasa. Digo, en el caso de que uno se trabe y no esté pudiendo avanzar con su trabajo y tenés que repetir, 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 porque no estás pudiendo. Sí, es terrible, en ese momento te suma todo, decís, hay 30, 40 personas mirando como yo no pego una, o sea, sí, y entras en psicosis. Sí, caos. Fuiste, ahí fuiste, no salís más. Y es feo porque no lo estás disfrutando y cuando te pasa eso es feo y te pasa más de chico, cuando tenés un desafío más grande que te supera un poco y ya vas nervioso de la noche anterior y son cosas que se superan con los años. Y de chico te llegás a poner nervioso porque yo he hablado con muchos actores que decían que de chicos era como un juego, jugaban, jugaban, y vos me decías, no, como que a veces te ponías nervioso, sentías la presión, ¿por dónde pasaba eso? Capaz vos eras demasiado consciente de que era un trabajo y otros chicos iban como a romper los huevos. A mí me pesaba bastante, la verdad que me pesaba bastante. Saber que las cosas salgan, que me saliera la escena, no olvidarme la letra, cuando era muy chico me pesaba bastante. La pasaba mal a veces. Vos leés el guión y era como una responsabilidad. Bueno, llora. Mamá, mañana tengo que llorar. No, bueno, tranquilo, de alguna forma lo vas a hacer. Y vos toda la noche estabas pensando que mañana cuando digo el bocadillo este, dice que tengo que llorar, tengo que llorar. ¿Y cómo lloraste? No, no llorás nada. Te ponen una gota. Y te terminan poniendo una gota. Estás tan nervioso sabiendo que tenés que llorar en ese bocadillo. Pero lo peor es que un adulto se imagina que no vas a saber llorar a los nueve. Capaz vos te comías el viaje ese. Yo me comía esa película. De que te tenía que salir. Tenía que hacerlo, lo tenía que hacer y me frustraba si no me salía. Lo intentaba igual, lo intentaba. Hacía puchero, no sé, algo así. ¿Y ahora llorás a propósito? Sí, si tengo que llorar en una escena, lloro. Para mí eso te divide actor en actor, loco. ¿Cómo se llora? O sea, ¿hay que pensar cosas feas? No, no, eso a mí me parece... Eso es llorar en serio para mí. Existe esa técnica, sí. Pero para mí llorar de verdad... Es una técnica. Claro. A mí particularmente me parece una atrocidad. De hecho, me parece que la única forma de llorar es creerte el personaje y creerte la historia que estás haciendo para que se lo crea el que lo está viendo. Si vos llorás pensando en un perrito que se te murió hace 20 años, estás llorando por el perrito que se te murió. Y que no estás actuando, claro. Y lo que vas a transmitir, calculo que es una energía como torcida y rara. Voy a practicarlo, llorar. O sea, tengo que agarrarme al espejo e imaginarme algo que no pasó, pero podría y lloro. Seguramente, sí. Si lo intentaste vas a lograr. No, porque me interesa, te juro. Me cuento aprender a llorar. Yo a veces lloro imaginando cosas feas que me podrían pasar horribles. ¿En serio? No, no es que digo, quiero llorar. Entonces yo tranca ahí y me imagino muertes y cosas y me caen lágrimas de algo que no sucedió. No es que estoy actuando, yo quisiera imaginarme otra persona que no soy. Está bueno, está bueno. Es una actividad que realizás asiduamente. Es medio depresiva, ¿no? La piba se sentaba a llorar porque lo quería practicar. Muy bueno. ¿Recordás la primera vez que te salió a llorar? ¿Solito? ¿Sabés que no? No, no, no. ¿Qué momento era? ¿Qué programa? No, no. Y si no lo hago me van a retar, pensás. O sea, algo va a estar mal si no lo hago. Cuando en realidad podrías no hacerlo y punto. Es que yo me imagino que los productores, y todos saben que están tratando con un pibito y deben ser acogedores también en ese sentido. Y cuidadosos. Y no llorás, no pasa nada. No pasa nada, obvio. Pero en ese momento yo pensaba que lo tenía que hacer sí o sí. Qué locura. Vamos a ir ahora con un par de preguntas sobre mi hermano es un clon. Quiero conocer un poco más al elenco. Son un grupo muy lindo por lo que no son con todos los que estuvieron acá. ¿Es así? Sí, por supuesto. Se llevan bien. ¿Es muy importante eso, o no? Sí, qué sé yo. Me parece que llevarse bien es parte de una regla básica. Vengo de cualquier trabajo también, ¿no? Claro. ¿Cómo haces para...? Yo no podría llevarme mal con nadie. Si ustedes pasan muchas horas, ¿o no? Son muchas horas, claro. ¿Con quién compartís camarín? Con nadie. Estoy solo. ¿Por qué? Porque estaba con Sancho y él ya terminó ese tiempo. Ah, bueno. ¿Y dormís ahí? Sí, sí. Me duermo una cestita, sí. ¿En los baches? Sí, sí, si hay un bache. ¿Hay camita? ¿O es tipo medio si está donde no hay un sillón? Camila, la canta. Tenés una camita. Ay, qué bueno. Me encantaría tener una cama en algún lado, además de mi casa. Te juro, yo a veces tengo que hacer tiempo y me voy a ver en sillones. Yo me voy a ver en cualquier lado. Viste que hablo un montón de mí siempre. No, pero ¿por qué no? Está bien. Te dije que quiero llorar, un montón de cosas. Bueno, estamos hablando de mi hermano de Sancho del Grupo. ¿Quién es el más dormilón? El que llega opcional, llega tarde o llega dormido o tiene una almohada pegada en la cara. La verdad, te digo, te voy a fallar en todo este tipo de datos. Si querés no te lo pregunto. No, no, no quiero. A mí no me jode. No es que no. Hablamos de llorar. ¿Vos te pasa eso? Yo me río mucho. Me suelo tentar bastante. ¿Y con quién te tentás más? Que te hace reír mucho y decís no puedo. En general con todos los compañeros se da porque es una comedia y uno está buscando que pase de alguna manera y siempre terminás diciendo alguna pavada o si te olvidás la letra, si hace algún chiste, alguna humorada, te terminás riendo. Si venía una escena re larga y te equivocaste y decís, lo rico, bebé un poco. ¿Cómo, cómo? Claro, no quise decirlo malo, lo ahora. Que hay una escena re larga y te equivocás o te reís y sentís que digo, uy, arruiné el trabajo de todos. No, y sí, sí, sí. A veces te olvidás o algún día podés estar trabado. Generalmente sale, sale, sale. Ah, es muy esto, ¿no? Tac, 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 tac. Ya uno está acostumbrado a que hay que sacar, porque si no hay muchas escenas por día y hay que hacerlas. Muy bien. Vamos con las preguntas sin filtro. Un ping pong. A ver, si este te gusta. Un tatuaje que pensaste pero no te animaste a hacerte. ¿Tenés tatuajes? Tengo, tengo un par de tatuajes. ¿Hay alguno que te quedó ahí como a punto y no te animaste? Que no se te dio, que no quisiste. No, he tenido varios, he tenido tatuajes que me hice de muy chico, que eran horribles, me los terminé tapando. ¿Te los tapaste? Sí, sí. ¿Tipo qué? Y no, me había hecho una especie, como un pescado horrible. ¿Por qué un pescado? No sé. Pintó pescado. Se me ocurrió hacer como una cosa rara y... En el momento era lo más. Seguro. Quedó muy mal, ¿no? No, nunca fue lo más. En ningún momento fue lo más. Siempre fue un espanto. Así que bueno, después me lo tapé y así, me tapé otro en la pierna. Mis tatuajes no están buenos. Yo tengo solo esto, una jotita. Claro. ¿Sabés que hoy alguien se tatuó mis iniciales? Mirá. Porque, ya que me preguntabas a Red, porque hice una apuesta de que si River salía campeón, se tatuaba a NJ. Y se tatúa a NJ. Ahora es cierto, la tatúe a mi novio. Cumplió, cumplió la apuesta. Está bien. Hay que cumplir. ¿Alguna apuesta así que te haya... ¿Equipo de fútbol? Ninguno. Cero, no te importa mucho. No me interesa. Muy bien. Siguiente pregunta. Si yo agarro tu celular y busco algo polémico, ¿qué es lo más polémico que puedo encontrar? ¿Mío? Sí. Una conversación, una foto, un video. ¿Qué se ha dicho mucho en ese... No, polémico, no, no. Si tenés internet hace dos meses. Claro, no, pues... Mucho que no. Pues no, no, nada, no. Si yo estoy medio, medio, no, out ahí de la cuestión. ¿Estás como enojado con la internet? No, enojado no, yo te cuento la verdad. No, enojado no estoy, todo lo contrario. O sea, de hecho me armé mi Instagram ahí. ¿Cómo es tu Instagram? Facu Espinosa OK. Ay, OK. ¿En lo que quién te dijo que te pongas OK? No sé. ¿O dice que todos se ponían OK y dijiste ya? Pensé que... Esto hubo uno que era OK y yo le puse OK ahí. No, hay muchos que tienen en OK. Está bien, es como que verifican. No, 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 es que no me gusta. Después con el tiempo me di cuenta que no me gusta. Y cámbialo. ¿Se puede cambiar eso? Sí, si querés ahora lo hacemos. Bueno, es bueno saberlo. Muy bien, cuando quieras te ayudó y lo cambiamos. ¿Alguna vez te googleaste? Sí. ¿Y qué te da risa cuando te encontrás en Google, en Wikipedia? En Wikipedia van a aparecer tipo, tiras, ta, 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 alto capo. ¿Qué pasa yo? Aparecen tantas cosas que vos decís... Esto se subirá solo. ¿Cómo sabían esto, no? ¿Quién se puso a hacer esto? Claro. ¿Quién escribe de Wikipedia de Paco Espinosa, no? Que venga acá. Lo queremos verificar. Pobre tipo, loco, mirá que ahí laburo. No tengo Wikipedia yo. ¿Qué, yo? ¿Qué, tenés que tener una cuenta de Wikipedia? No, alguien te lo hace. Vos tenés a alguien que le hizo el Wikipedia a Paco Espinosa y nadie le hizo el Wikipedia a Natijota. Ah, ¿no tenés? ¿No estás vos en Wikipedia? No estoy. Mirá, yo pensé como que, bueno, no sé. No, los capos están solamente. Claro, no, por eso. Me dicen acá algo de... ¿Vos tenés rastas? Tuve rastas, sí. Tenemos una foto para ver. A ver. La quiero ver. A ver, a ver, a ver. Ah, no la tenemos. No la tenemos. Pero en Google hay fotos tuyas con rastas. Sí. ¿Qué momento fue ese? ¿Fue el momento de la sala de ensayo? Los Roldán, no, no, no. Ah, qué bueno los Roldán, me había olvidado. Eso fue en los Roldán. ¿Y las rastas eran tuyas o no te las agregan? No, mías, mías. ¿Y te copaba? Empecé teniendo las chicas así y después, bueno, terminé con las rastas por acá. ¿Y te copaba tenerlas? No sé, la verdad que no es muy cómodo. No, no. No, te pica la cabeza. Medio sucisito. Sí, no está muy bueno. O hay unos bichis ahí. No es nada cómodo. Todo menos cómodo. Te empieza a picar y de repente estás con un hisopo poniéndote el col. Me jodé. Me mojaron un cuchillo, un tenedor. Sí, más o menos, sí, cualquier cosa. Después se te acostumbra el coro cabelludo, ¿no? Obviamente pasa por costumbre. Qué divertidos los Roldán, me había olvidado. Bueno, voy a seguir. Vos estás en pareja entonces. Sí. Estás una familia feliz con dos hijas, una pareja hermosa. Correcto. ¿Quién podría ser tu permitido? ¿Mi permitido? Que vos le digas a tu germu, mirá, si tal me da bola, yo entro como un champion. O sea, es un chiste obviamente, pero una persona que te guste mucho que digas, es mi permitido. No, no. Y puede ser de tipo Angelina Jolie. No, no, no. Nadie. Ni siquiera en una suposición. No tengo mucho humor con esas cosas. Es como que no sé hablarlas en joda, ¿no? ¿Qué cosa? ¿De los tipos de permitido? Como las suposiciones de nada, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Esta sí me gusta. Hablando de las parejas, viste que se habla mucho del poliamor. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, el que le gusta está bien. Pero no lo llevarías vos a cabo en tu vida. No, no, para nada. Y última pregunta. ¿Una profesión frustrada si no hubiera sido actor, músico? No sé si frustrada. Trato de mecánico, me gusta. ¿Ah, sí? ¿De autos? Sí, de motos, de autos. Mirá qué bien. ¿Cómo se dice cuando alguien es de los autos sos... Fierrero. Eso, a mí Fierrero me da como a... A revolver. Claro, nada que ver, porque se dice, sacó un fierro. Fierro le cae, le dice un fierro. Muy bien, alguna conexión había. Vamos, por último, tenemos una pregunta para vos. Ah, la tengo ya en mi celular. Y tal vez mi celular está por ahí. Ay, Natalia, ¿dónde tendrás la cabeza? Bueno, se acaban de tatuar mis iniciales. A ver, permiso. Se acaban de tatuar mis iniciales. Estoy desconcentrada. A ver, vamos a ir a la pregunta. Un compañerito tuyo que te quiso escribir. Te la muestro acá. Paco, mi pregunta es la siguiente. Si tenés que elegir entre las guitarras y las motos, ¿qué elegirías? Está buenísimo. Justo veníamos hablando. ¿Qué elegirías? Uh, si tuviera que elegir sí o sí... Sí o sí, con un fierro... ¿Qué queda otra? No. Las motos. ¿Las motos? Sí. ¿Dejás la música? No, porque me dijo las guitarras. No hace falta dejar la música. Puedo hacer música con otra cosa. Muy bien, perfecto. ¿Tenés moto entonces? Sí, tengo moto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber venido. Espero que te hayas divertido. Sí, por supuesto. Le podés sacar el ok si querés a tu cuento. Yo si querés después te ayudo. Eso se hace directo, sí. Tic, tic. Tic, editar, configuración, borramos el ok. Seguramente le vas a tener que agregar un 78, ¿entendés? Ah, tenés que... Ahí, y porque Facu Espinosa ya debe estar. Ok, claro. Con Facu Espinosa, 7, 8, 9, 4, terminás pareciendo un robot. No sé, capaz preferís el ok antes que... No, pero que quede así. No sé si tengo energía para eso. Muy bien. Facu, muchas gracias por haber venido. Te seguimos viendo. Un capo total. Gracias. Ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros. Siempre préndanse al 13. Y gracias por comentar. Los leemos siempre. Besito grande. Chau. Gracias.